¡Suscríbete al canal! En esta increíble serie ¡Dios mío! Estoy muy hypeado Por empezar, así que vamos A darle, eh... Bueno, las normas las voy a dejar para luego, luego las voy a explicar Ahora vamos a darle, que tengo ganas De que vayáis viendo las nuevas cositas Que os trae esto ¡Allá vamos! Madre mía, vengo preparado para la ocasión y todo Vengo con corbata, camisita Madre mía, qué guapete ¡Oh! ¿Es Oak? Y parece que me Conoce, pero ¿qué es esto? ¡Madre mía! Vamos a ver qué es lo que quiere Oak Hola, DomiBat, soy tu vecino El profesor Oak Como sabes, este mundo está repleto de unas criaturas Llamadas Pokémon Sí, lo sé precisamente Todos los Pokémon tenían tipos, habilidades Y formas de vida diferentes Pero hace 10 años, el Team Rocket Robó un gen muy poderoso de un laboratorio Experimental, el Sylph S.A. Era un genoma mutante Creado con células de Pokémon de tipo Dragón Esos patosos soltaron el gen Sin ni siquiera saber lo que estaban haciendo Y todos los Pokémon Adquirieron nuevas características Todos son ahora de tipo dragón Han cambiado su forma de vida Su hábitat Incluso su modo de combate El mundo Pokémon Es ahora más hostil que nunca, DomiBat Por cierto ¿Sabes qué día es mañana? 2 de noviembre, ¿no? No sé ¿Qué día es mañana? Mañana es el día en el que te entregaré tu primer Pokémon Te aconsejaría que lo pensases detenidamente esta noche Pero sé perfectamente qué Pokémon vas a escoger Hombre, por favor ¿Pero cuál voy a escoger? Por favor Pero madre mía Pero cómo se puede dudar Qué listo eso Cómo me conoce Por cierto Dany vendrá mañana También a por su Pokémon Madre mía, Raptor ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿Cómo llamabas tú a Dany? Pues, pues, Raptor Madre mía Madre mía Que sale Raptor en el juego ¿Pero qué es esto? A ver, la P Aquí La T, la O Y la R Perfecto ¿Raptor? ¿En serio? Te lo prometo Nunca entenderé los motes Tan raros que utilizáis los jóvenes Tengo entendido que Raptor mañana escogerá a Totodile Sí, seguramente Es un Pokémon realmente fuerte Y más aún desde la mutación del gen Draco Ahí tenéis la primera forma Draco que vemos Aunque ya la visteis en el Linglock Bueno, supongo que el tuyo no está nada mal tampoco Aunque tenga desventaja de tipo Bueno, doy mi bat Nos vemos mañana en mi laboratorio No llegues tarde Desventaja de tipo, los cojones Le voy a reventar la vida ¿Qué me cuentas? ¿Qué más me cuentas? Mañana empieza tu aventura Pokémon Te deseo mucha suerte Y allá vamos Al mundo Pokémon Bueno Pues aquí estamos En Pokémon Dracolok O sea, en rojo fuego Dracolok Que bueno, el rojo fuego es lo de menos Lo importante Es lo que viene a ser el reto Y voy a sacar el objeto Porque necesitamos esta poción Que es lo que mejor nos viene ahora al principio del juego También te digo Que lo que voy a hacer Justo después de esto Es cambiar la velocidad de texto Ponerla en rápido Esto lo dejamos Esto en estéreo Y la imagen Este mismo En color naranjita Y bueno Básicamente Vamos a darle gaña A esta rom A este increíble rom Que bueno De primeras Tengo que dar las gracias a Fenrir Que es el que está haciendo El 50% del trabajo Yo he hecho todos los sprites Pero él los ha insertado todos Y está cambiando los movimientos Los tipos Y todo el tema Aparte de meter pues el mini sprite Y las cositas que le he ido pasando Es decir Yo he sido La mano gráfica Por así decirlo Y él ha sido el que ha insertado todo en el juego Vale Chicos Se me ha pirado la perola completamente Estoy grabando esto fuera de episodio Al terminar el capítulo He decidido grabar esto Porque se me había olvidado completamente Y no puede ser esto Sí De hecho tengo esto en la mano El micro Porque he quitado la pila de libros Que tenía aquí Que utilizo como trípode Y bueno Nada Eso que Que se me ha pirado Y se me ha olvidado agradecer De verdad Muchísimas gracias a Duo Draco Bueno A Renux y a Ender Que han sido los encargados De crear esto que estáis viendo aquí O sea El layout El logo Tanto el logo de la mini Como el logo del propio layout Y de verdad Muchas gracias Porque O sea Si vosotros No hubiese podido subir episodio hoy Ni de coña Porque no me hubiese dado tiempo Entre lo que me faltaba por hacer Más esto Y todo O sea Hubiese sido un lío Y además está precioso Me flipa Muchas gracias a los dos Y de verdad Lo siento por no haberme acordado En medio del episodio Es como Buah Vaya cagada Pero bueno Lo inserto por aquí Por la mitad Que estaréis flipando todos En plan ¿Qué es todo vosotros? Pues es eso básicamente Un saludito Y nada Sigamos con el episodio Así que Vamos a darle caña Que tengo muchas ganas Antes de nada Lo siento Un par de minutillos Os toca esperar A ver qué es lo que Que más ha cambiado En este mundo Antes de nada Tengo que leer las normas Como entenderéis Y bueno Allá vamos Normas Número 1 Solo se podrá atrapar Pokémon de tipo dragón Esto es un chiste Porque todos Tienen formas draco Como ya sabréis Todos los Pokémon Tienen su forma draco Es decir Todos los Pokémon Son de tipo dragón Tienen un nuevo sprite Con unos nuevos ataques Unas nuevas estadísticas Un Una nueva forma de juego Completamente distinta A lo que tenemos visto Hasta ahora en Rojo Fuego Vale Segunda norma Si un Pokémon Queda debilitado Habrá muerto para siempre Es decir Como cualquier otro loque Si un Pokémon muere Pues murió Si se queda debilitado A la caja Y no lo volvemos a tocar Regla número 3 Se atrapará un solo Pokémon Por ruta Pero puede ser elegido Es decir Yo puedo ir a la ruta 7 Y decir Oh A ver cuántos Pokémon hay Ir mirando Ir mirando Eh Este me gusta Y me capturo ese No es necesario Que sea el primero Por ruta Ya que ya de por si Va a ser la ROM Bastante difícil Con el hecho de que Casi todos los ataques Van a ser super efectivos Contra nosotros Como para encima Añadirle más dificultad Eh Regla número 4 En los gimnasios Se deberá usar El mismo número de Pokémon Que el rival Esta norma Se me ocurrió hoy Así a última hora Dije Ah pues la pongo también Y así Ponemos un poquillo más difícil El tema de los gimnasios Que sea más dificilillo y tal Eh Eh Ah no sé hablar tío Regla número 5 No podrán usarse los Pokémon atrapados En el mismo episodio Es decir Que yo solo podré utilizar Los Pokémon que tenga atrapados Del episodio anterior En atrás Es decir Yo en este episodio Solo puedo usar Al inicial Como si atrapo 3 Como si atrapo 7 No puedo usar más Que al Pokémon inicial En el siguiente episodio Podré usar el inicial Más los que he atrapado En el primer capítulo Pero no los que atrapen En el segundo Esto es para añadirle Un poquito de dificultad Ya que Las pociones Y todo eso Quiero poder usarlas O sea que es lo que más Lo que mejor se me ha ocurrido Es Eh Joderme en ese sentido No poder utilizar Pokémon Recién atrapados Pero si poder usar pociones Eh Para nivelar un poquito La balanza Y regla número 6 Y última No contarán las muertes Por Furia Dragón A Pokémon De menos Perdón Si de menos De 40 PS Es decir Si tienes 38 PS Y te hacen un Furia Dragón Obviamente te van a matar Aunque estés a full vida Y es como un KO Así que No vale Igual que en los Noodlog Pues los Noodlog Normales No suele valer Ni el Bomba Sónica Ni el Furia Dragón Ni demás Como Bomba Sónica Dudo que salga Y aparte 20 PS Pues es muy poquito Pero 40 Oye Oye Así que vamos a ir bajando Y vamos a empezar la aventura También hay características Del reto La serie y la ROM Que seguramente las leo ahora Mientras le echáis un vistazo A lo que viene a ser El pueblo paleta ¿Vale? Ah Por aquí tenéis pueblo paleta ¿Eh? Que curioso Eh mira mira Pistas entrenador Bueno Pues nada Me acabo de rayar Pensé que eso no estaba ahí anteriormente Pero sí Sí no me acordaba Vale Eh Características Los líderes de gimnasio Son Poketubers Vale Todos los Pokémon de la ROM Tienen de primario o secundario El tipo Dragón Como ya dije antes Esto lo voy a leer un poquito más rápido Porque son más Están todos los Pokémon de Kanto Y algunos de Yoto También están todos Los dragones Desde la primera Hasta la séptima generación Podéis pedir motes De Pokémon Poniendo el hackstack Dracolock Es decir Si queréis un mote Poner Dracolock Abajo en los comentarios Un comentario Sobre el episodio Y vuestro mote Es decir 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 algo sobre el episodio Y de paso El nombre que queréis que tenga El Pokémon Los entrenadores de la ROM Tienen el nombre De los suscriptores Ganadores del sorteo Dracolock Sorteo Draco Bueno sí Del sorteo Dracolock no Del sorteo Draco Y nada Eso Aparte de eso Los entrenadores De la calle Victoria Están reservados Para los que más apoyen La serie Es decir Yo las personas Que más vea comentando Más vea likes Más vea Activos en esta serie Serán Los entrenadores Finales del juego Los entrenadores más fuertes Los que están en la calle Victoria Vale seguimos Subiré Un episodio Cada dos o tres días Depende del tiempo que disponga Bueno eso Si veo que la serie Tiene mucho apoyo Me plantearía Convertirla En una serie diaria Ahí lo tenéis Así que darle caña La ROM Está en proceso de creación Fenrir y yo Trabajamos en ella Día a día Por eso no podemos publicarlo Aún Dispondremos de Perdón Dispondréis de ella Una vez Se acabe La ROM Y ya está Dispondréis de ella Una vez se acabe la ROM Al final de la serie Ya está No hay más que decir O sea Me he trabado entero Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Quién es nuestro rival Ahí está Raptorsito Vamos a pasar de él Vamos a pasar de él Momentáneamente Y en este primer episodio Pues conseguiremos el El inicial Y un par de cosillas más Ya veréis lo que Lo que podemos encontrar Así veis los primeros Pokémon De las rutas y tal ¡Eh! ¡Alto! ¡No te vayas! A ver ¿Qué quieres Oak? ¿Qué te pasa? Cuidado En la hierba alta Bueno no dice alta Vive en Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Como protección Vente conmigo Anda A ver Oak Eres un tonterrón Venga vamos con Oak A ver qué es lo que nos Lo que nos da Pues el inicial Parguela Que te lo he dicho antes Venga a ver Aquí está Raptor A ver qué dice Raptor ¿Por qué me haces esperar Nomás? Esto no lo había visto Esto no lo había visto No lo toqué yo Vaya Esto es cosa de Fenrir Vale Estuvo guay Raptor Déjame pensar Ah sí Te pedí que vinieras Espera Domi Bat Toma Ah por cierto No sé si lo he dicho Pero Fenrir Tenéis abajo el canal En la descripción Y demás Que cuando se acabe La serie Lo subirá A su canal El link de descarga Así que ya sabéis Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéball Cuando yo era joven Era un buen entrenador Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? ¿Y yo qué? Abuelito Dice Raptor Tranquilo Raptor Te daré otro a ti Bueno anda Raptor ¿Qué te pasa? ¿Te pica algo? Vamos mijo ¿A qué esperas? Vamos a coger al Charmander Segunda forma Draco que veis Así que Charmander Pues ten paciencia con él Bueno Domi Bat Entonces quieres al Pokémon De tipo fuego Charmander Sí Ese Pokémon tiene mucha energía Domi Bat recibió El Charmander de manos del Profesor Oak ¿Quieres darle un moto a Charmander? Pues sí Vamos a llamar a Charmander Lizardón Que es el nombre De mi pequeño Ahí está Charizard Shiny Que es la mascota de mi canal Para los que no lo sepáis Pues bueno Está por todos lados en el canal realmente Así que es difícil Que no lo sepáis Lo tomo hasta de Icon Bueno de Icon De De En los layout En las miniaturas En el banner de arriba del canal Así que Muy mal Si no lo sabías Vale Lizardón Ahí lo tenéis Y ese es el nombre de Charmander Y ahí voy a Raptor A coger su Pues este para mí Raptor recibió el Totodile De manos del Profesor Oak Perfecto Y nada Habría que ir a Hacer la primera batalla Antes de nada decir Que en un futuro Se podrá cambiar los sprites Pero ha habido problemas Y solo se ha podido cambiar los minis Es decir Los sprites de los Pokémon Sí que están cambiados Pero los entrenadores Es con otro programa Que da incompatibilidad Con la ROM española Entonces estamos buscando una solución Espero que la encontremos Seguramente que sí Y hasta ese momento Pues el sprite de batalla De Gery O sea de Green Saldrá como Pues Básicamente La de Gery La de Green En vez de la de Raptor Espere Domi Vat Pongamos a prueba nuestros iniciales Puto perdir tío Bueno pues nada El primer combate Ya os digo Esto se la cambió en un futuro Aún así igualmente Os voy a poner en pantalla Ah no no Iba a decir Os voy a poner en pantalla Para que lo veáis Pero ya lo visteis antes Es verdad En Lo que viene a ser El sprite de Raptor Vamos a luchar contra Raptor Y mira 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 Como es una batalla Va a ser reñida y tal Vamos a quitarnos un poco todo Vamos a espelotarnos Que esto no puede ser Necesitamos concentración Para esto O sea no puedo A ver Que no me sé ni quitar la puta Como haces ¿Sabes? Que no puedo venir aquí Y luchar aquí Con una camisa No 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 Yo tengo que Ahí está Yo tengo que ponerme aquí serio ¿Sabes? Vale Pero bueno Que impaciente es este chico Domi Bat No te asustes Tú nunca has participado En un combate al Pokémon ¿No? Bueno He hecho mis pinitos En ellos se enfrentan Entrenadores con sus Pokémon Y gana el entrenador Que consiga debilitar Los Pokémon de su rival Reduciendo sus PS a cero Bueno no sé para qué Venga Tomar por culo Voy a entrar aquí Bueno no Voy a hacer araña Vale le quito poquito La clave estará en causar daño Vale perfecto No me des la vara Por favor Oh que Defensa bajo Uff Me está haciendo putaditas ya Me va a dar una buena hostia Me parece a mí Malicioso Me baja la defensa Por cuatro Bueno por dos Perdón Vale Me hace arañazo Me quita casi la mitad de la vida Toda la defensa que me ha bajado No pasa nada Creo que podremos Oh tengo valla Oh pues si tengo valla GG Si tengo valla GG El no tiene valla Pues gracias a Fenrir Por meterme una valla No lo sabía Iba a usar una poción ahora La poción que sacamos Del PC Pero bueno Por cierto quería puntualizar Para mí es Noodlock Desde ya Lo típico de No empieza el Noodlock Desde que consiguen las pokeballs No Yo empiezo el Noodlock Ya Desde ya empieza Si ahora hubiese perdido Se hubiese acabado Bueno hubiese empezado a grabar Y ya está No pasaría nada Muy bien excelente Si vienes ganas dinero Y tu pokemon experiencia Lucha con otros entrenadores Para hacerte más fuerte Parece que necesitamos Más entrenamiento Papu Hasta la próxima Depredadores Se le ha pirado un huevazo A Payo Le dije yo a Fenrir Cambia un poco El texto de De Green Para que no sea El mismo Y que parezca más Raptor Pero hostia Se ha pasado O sea Se ha pasado Lo ha dejado perfecto O sea Parece Raptor O sea Es lo típico que diría Raptor En el Noodlock Sería lo que estaría diciendo En ese momento Vale ¡Oh! Primer pokemon de ruta Que no es necesario Ser atrapado De hecho no tengo ni balls Pero ya veis Que Que están cambiados Está cambiado Vale me hace látigo Se está poniendo chulito Este Rattata No me quita mucho A ver si ganamos experiencia Y legramos subir al nivel 7 Tú dame tu poción Trabajo la tienda Pokémon tenemos muchas cosas Visita nos toma una muestra Para ti Toma mucha gracia Muchas gracias caballero Vamos a seguir Uf Como odio que no me den Las deportivas al principio de juego En Pokémon Rojo Fuego La verdad Pero bueno no pasa nada Metemos un poquito de turbo Vamos a ver si nos sale Un Pidgey Para que veáis No solo van a salir Los Pokémon Ahí está El Pidgey Recordad que Yo he hecho estas mierdas O sea me hace mucha ilusión Jugar y que lo veáis Porque lo he hecho yo Coño Por cierto Bueno al principio No tenemos ataques de dragón Porque no vamos a empezar ahí Con chaves Estrago al nivel 5 Pero según vayan subiendo nivel Pues eso Tendrán Tendrán mejor Tendrán mejor Que no sé Tendrán ataques de tipo dragón Y demás Lizardron aprendió Ascuas Bueno primer ataque De tipo fuego Y vamos a ver Os voy a enseñar Para que veáis que es cierto Que aparte del sprite Tiene tipo fuego Dragón Y nada Naturaleza uraña A ver que tanto nos ha salido de stats Bien Ataque especial 15 Mucho ataque veo yo Mar llamas Bueno Tienen la misma habilidad No todos tienen Las mismas habilidades Obviamente Muchos están cambiadas Pero la de Lizardón Al menos de momento Como un Charmander Tiene esa habilidad Y luego Igual luego cuando evoluciona Le cambia Quien sabe Bueno vamos a curar Rápidamente ahí en un momentillo Y en este episodio Os digo va a ser cortito Va a ser lo típico De ir hasta aquí a la tienda Es para que veáis Las primeras impresiones Que primeros Pokémon hay Y demás ¿Vale? Si si Conozco al profesor Oak Si dame Dámelo todo papi Venga Ya tenemos El correo de Oak Y seguramente la primera ruta Trapea a Pidgey Porque es el Pokémon Que más me gusta Y la primera ruta Creo que no hay ninguno cambiado Más que bueno eso No hay ninguno cambiado Simplemente están esas formas Draco Ya os digo Que en otras rutas Si que hay otros Pokémon No porque En el rojo fuego original En esta ruta salga este Pokémon Va a salir el mismo Como en esta ROM Igual sale otro Igual salen los mismos Igual algunos diferentes Y algunos no Pero bueno En primera ruta Mejor tener estos míticos Y no Y no ponerlo muy difícil ¿Sabes? No voy a poner ahí un Tirán y tal Vale ¿Qué iba a hacer yo? Vale Ir al A lo que viene a ser aquí Al laboratorio Del profesor Oak ¿Para qué? Pues nada Me den mis cositas ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Parece ser muy hábil Entrenando Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Sí Tengo el correo de Oak No sé si Payo Fenrir habrá cambiado hasta aquí El tema del texto de De Raptor Espero que sí Si no Bueno No pasa nada Es la Pokéball Que había encargado Gracias Ahí viene A ver si está cambiado ¿Qué quieres de mí? Ah sí Quería pediros un favor Verás En la mesa hay un invento mío La Pokédex Registro automáticamente datos Sobre los Pokémon Que vayáis viendo o capturando Es una tecnoenciclopedia Domibatiraptor Tomad las Pokédex Muchas gracias Muchas gracias Señor Oak Profesor Oak No se aprenden cosas Sobre los Pokémon Con solo verlos Hay que atraparlos Esto es lo que hace falta Para atraparlos Nos da Pokéballs Y allá vamos Cuando aparezca un Pokémon salvaje Lo suyo Luchar contra él Haz una Pokéball Bla 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 Ya lo sabemos Oak por Dios Déjame en paz Era mi sueño Soy muy viejo Ya no puedo Así que por favor Sea un maestro Pokémon por mí Será una gran proeza En la historia No te preocupes abuelo Déjalo en mis manos Que quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermana su mapa Y le diré que no te dé ninguno A ti Se ha vuelto un borde De pronto Raptor Bueno no pasa nada Cuando juguéis vosotros la ROM Eso sí que estará cambiado Y Raptor hablará Con su Con su peculiar manera De Comunicarse Vale vamos a entrar aquí dentro Vamos a coger el mapa de Dalia A ver Dalia Demelo todo Demelo todo papi Te encargo algo el abuelo Toma eso te ayudará Pues muchas gracias Muchas gracias Eres muy amable Está de color rojo No tendría que ser de color verde normalmente Igual es por la paleta No, no, no sé No sé No sé Igual me lo estoy imaginando yo También te lo digo Pueblo paleta Bueno pues nada Vamos a atrapar El primer Pokémon de la serie Y lo vamos a ir dejando por aquí Si os parece Repito No puedo usarlo Hasta el siguiente episodio Así que normalmente No podríamos hacer mucho más Aquí está Un Pity al nivel 2 Oye me podría ser uno más alto Vamos a matarlo A ver si nos sale un Un Pity con más nivel Vale chicos Pueblo al 3 Bueno igual Tampoco Pues sí Venga 3 Uf le he quemado Fallo mío Bueno fallo de Charmander Poción no Perdón Eh Pokeball Y allá va Vamos a ver 1 2 3 Capturado Pity Está Atrapado Muchas gracias Pity Por querer venirte conmigo Y bueno ya sabéis Si queréis motes Pedirlo a saco En los comentarios Primero Con Con el hashtag Dracolock Eh El comentario sobre el episodio Sobre algo que Yo qué sé Si os ha gustado Si no Si mejor iréis esto Si mejor iréis otro Sugerencias para añadirle a ROM Porque como os digo Está en construcción Está en creación Eh Acabáis de ver una prueba de ello Mismamente Lo de que Raptor No hable como Raptor Ahora mismo O sea Para que no Es que muchos siempre critican Por ejemplo Con lo del linklock Es que no subís el enlace A ver Podríamos subir el enlace En el día 1 Sí Pero podríais jugar Pues no sé 10 minutos de lo que viene a ser la ROM Y luego sería el juego normal Entonces no es plan ¿Sabéis? No es plan No es plan No es plan A este Pokémon le gusta luchar Suele permanecer escondido En zonas de hierba alta Se alimenta de pequeños insectos ¿Quieres ponerle un mot a Pity? Pues sí El primer mote Que va a ser para este Pity No sé a quién ponérselo Seguramente se ponga aquí Alguna suscriptora O suscriptor Estoy por mirar Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que no es la primera vez Que un Pity se llamaría Valen Yaro Es uno de los suscriptores más fieles del canal Y sé que le va a hacer ilusión Se le va a hacer ilusión Ser otro Pity Otro Pity más Vale Valen Yaro Ahí lo tenemos Uf Tendría que haber puesto un espacio A ver No pasa nada No pasa nada Se lo ponemos en un momento Se ponemos en un momento Y Y A R Y O Vale Perfecto Pues Valen Yaro Y ahí tenemos Nuestro primer Pokémon de tipo Dragón Bueno, nuestro segundo De hecho El primero sería Lizardón Y para que veáis Que sí También está cambiado Es Dragón Volador Naturaleza firme Bueno, bueno Vista lince tiene Vale Estoy como con ganas de estornudar Pero no me sale Ay, Dios mío Por cierto Si no estoy abriendo tanto la boca Como otras veces Y hablo un poquito raro Que no lo he comentado Se me ha olvidado completamente Es porque ayer me sacaron Una mola del juicio Que poco le quita ascuas ¿No? ¿Se ha puesto el tipo Dragón? No sé Eh No, no Qué tontería Eh No sé qué estaba diciendo Eso Que ayer me sacaron Una mola del juicio ¿Vale? Entonces Me duele un poquillo Bueno, me tomé un ibuprofeno Hace un ratillo Para que no me duela Pero bueno Me duele un poquillo igualmente Así que Que nada Que lo sepáis Que es por eso Si me veis algo raro Me ha quedado súper largo Este episodio Intentaré que sean de 20 minutitos Y nada Por aquí vamos dejándolo Espero que os haya gustado Este primer episodio Mañana pasado Depende del Si tengo tiempo No Os traeré el segundo Y espero que lleguemos a A una cantidad grande Y considerable de likes Para No sé Para que vea Que de verdad Os está gustando esto Y Y que en serio Esto lleva muchísimo trabajo No sabéis Todas las horas Todos los días Todas las semanas Y podría decir meses Que un par de meses Si queremos dedicar Un mes y pico Sobre todo Yo sí que llevo más En plan de tiempo O sea Para yo sí que estoy trabajando Mucho más que yo Últimamente Esto es porque está insertando Todo lo que yo He trabajado En anteriores Semanas Obviamente Yo ya lo tenía Más o menos todo ya Preparado Y de hecho Fue Fenrir el que Fui yo el que le dije a Fenrir A última hora ¿Te importaría ayudarme con esto? Porque Primero así te llevas un poco El mérito también Y segundo Porque no sé si podré yo Solo con todo esto Y nada Muchas gracias Fenrir de nuevo Y muchas gracias A todos por Estar aquí un día más Y espero que esta serie Os guste tanto Como me está gustando A mí jugarla Y de verdad No tenéis ni idea De cuántos cambios espera O sea Que os esperan Vaya Es que es increíble Buah Es que tengo muchas ganas De que veáis todas las formas Draco ya tío Venga Un abrazo Y hasta luego Hostia puta